Música Mis y sus aliados Música Se le llama namazú Pa' ese cosete ínte O mi boi copa bo ínte Cogu da pere Amazé de covere Gopu goi mago ínte entero Ínte pasajero mínte Nibuna yekuda pui Entero ínte pasajero mínte Nibuna yekuda pui Música O mi meñan de erúazú Con el sabor me enlupaba Y a yo y junte doy potaba Ando vale yekuda pui A pe mare a jaí O sea ña tuba Siempre oí la cura Ando vale yekuda pui Siempre oí la cura Ando vale yekuda pui A pe mare a jaí la cura A pe mare a jaí la cura A pe mare a jaí la cura Ando vale yekuda pui